Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos venció a Rayados en partido amistoso celebrado en Estados Unidos. De cara a la apertura 2022, Santos tuvo un buen partido y un gran resultado ante los Rayados de Monterrey. La Laguna venció por la mínima a los Regios en un partido amistoso celebrado en Estados Unidos. Harol Preciado, quien metió el único tanto del partido y Carlos Acevedo, que estuvo imbatible bajo los tres palos, se vistieron de héroes esta noche. Rogelio Funes Mori tuvo la primera del encuentro al minuto 20, pero la pelota terminó pegando en el poste tras un disparo de larga distancia. Tres minutos después, Acevedo apareció y le evitó el gol a Funes. La segunda del portero de la selección mexicana llegó al minuto 37, cuando Rodrigo Aguirre y Funes Mori armaron una jugada a contragolpe que terminó con un disparo muy desviado por el delantero nacionalizado mexicano. El gol cayó hasta el 79 gracias apreciado, quien acaba de entrar a la cancha de cambio. Por la banda izquierda y a segundo palo del arquero de Rayados, Harald sacó un disparo potente que terminó en las redes. Santos y Monterrey se verán las caras el 3 de julio en la jornada 1 de la Liga MX, justo en el arranque de la apertura 2022. Por otro lado, la afición de Rayados quería un crack de Santos, pero ya no le llegó al precio. Rayados ha tenido uno de los mejores planteles en los últimos años y de acuerdo a transformar el de mayor valor de mercado, aunque últimamente no se le han dado los resultados esperados, pues fracasó en el Mundial de Clubes y fue eliminado en repechaje por el Atlético de San Luis. Es por ello que la afición exigente como pocas en la Liga MX pidió a la directiva cambios profundos dentro del plantel, por lo que el equipo tuvo un mercado de verano buen en términos generales con las contrataciones de Rodrigo Aguirre y Germán Berterame así como la venta de Vincent Chanson. No obstante, de acuerdo a lo informado por Willy González este sábado para RG La Deportiva, Duilio Davino se habría pasado del presupuesto que le dio la directiva para las transferencias, por lo que uno de los jugadores que más pedía la afición era el centrocampista de Santos Fernando Gorriarán, quien ha sido uno de los elementos más destacados del conjunto lagunero en los últimos años y el reemplazo ideal para Matías Cranevister, quien nunca terminó por encajar en el Monterrey. Por la misma razón, se ve imposible el fichaje de Fernando Gorriarán a rayados, pues tiene un valor de mercado de 8 millones de euros y acaba de renovar contrato hasta 2026, por lo que la afición se quedará con las ganas de ver a uno de los mejores jugadores de la Liga MX con la camiseta Monterrey.